Cuando comenzó la fase 3 del COVID-19 en el territorio mexicano, las autoridades federales pidieron resguardarse en su casa para evitar contagios de este virus, principalmente a las personas que son consideradas grupo de riesgo, como lo son pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, adultos mayores, mujeres embarazadas y niños menores de un año. Sin embargo, esta petición ha causado una disminución en el porcentaje de vacunación en bebés que requieren la vacuna Sabin, que previene la poliomielitis. Así lo dio a conocer la responsable estatal del programa de vacunación de los servicios de salud en Nayarit, Dulce Mejía. El reporte preliminar que nosotros tenemos, que teníamos una meta de poco más de 100.000 dosis, no llegamos a la información preliminar ni al 50% de cobertura con esta vacuna. Sin embargo, pues desesperado por la misma situación de contingencia que se está viviendo, pues es una cuestión que pudiésemos justificar, por así decir la palabra, pero pues no es lo deseado que nosotros hubiéramos querido tener. De igual manera, las mujeres embarazadas han dejado de acudir a recibir su esquema de vacunación que las protege del tétanos, difteria y tosferina. La Secretaría de Salud del Estado informó que actualmente se tiene de un rezago en el esquema básico de vacunación rondando del 20 al 25%. En cuanto a los adultos mayores, es el grupo más protegido, ya que se tiene registro que alrededor del 70 y 80% de ellos se encuentra vacunado. Con información de Antonio Jao, Francisco Hernández, Meganoticias.